¿Ya ves, papá? Él me platicaba que cuando se iba a pescar escuchaba el canto de unas sirenas las escuchaba y las escuchaba Él decía que si no lo cuidaba algún día se lo iban a robar Necio, necio que se quería ir con ellas hermoso se quería Gracias por ver el video.